Uno de los errores más grandes que cometen mis clientes es que a veces se buscan dos trabajos para poder calificar para comprar una casa. Y cuando dos trabajos posiblemente te den más ingresos, no siempre los bancos te van a calificar esos dos trabajos para comprar una casa. Es por eso que te traigo varios ejemplos con varios escenarios para que te des cuenta cuándo puedes usar dos trabajos y cuándo no te lo va a contar el banco. Lo primero que tienes que saber es que la regla fundamental para considerar dos trabajos es que tienes que estar dos años de trabajo en un mismo trabajo para que te cuente como ingreso para comprar una casa. Aunque no siempre sea así. Déjame te explico eso en una mejor forma. Lo primero tienes que saber dos conceptos fundamentales. Qué cosa es un trabajo que te paguen W-2 y qué ves es un trabajo que te paguen 10.99. Un W-2 es cuando el empleador te descuenta lo que van a pagar los taxes en cada cheque. Es decir, te va a quitar el Social Security, Medicaid, los taxes que le paga el condado. Lo cual hace que usted al final del año, pues como ya su empleador le pagó, ya usted no tiene que pagar tantos taxes. O posiblemente le devuelve un poquito para atrás en dependencia de su caso y para eso tienes que preguntarle a tu preparador de impuestos. Sin embargo, el 10.99 tiene su propio negocio y no tiene que pagar trimestral, pero al final del año sí tiene que venir con toda la cantidad a la diarrea. Lo bueno de ser el Employee es que usted puede hacer sus deducciones y posiblemente con esas deducciones no tenga que pagar tanto impuestas a la diarrea. Bueno, ya sabiendo cuál es la diferencia, ahora vamos a ver los tipos de trabajo que va a contar el banco en dependencia si usted es W-2, 10.99 y el tiempo que esté en ese trabajo. Recuérdese, el banco necesita que esté dos años reportando taxes del mismo trabajo para poderlo contar como ingreso para la compra de una casa. Bueno, vamos a suponer que usted tiene dos trabajos W-2. El primero lleva solamente un mes y gana 25 pesos la hora y el segundo lleva tres años y gana 15 pesos la hora. Bueno, Juan Carlos, ¿cuál es el que me contaría el banco? Bueno, ya me dijiste que el de tres años, no necesariamente el de tres años. Si el de 25 pesos la hora eres full time, posiblemente entonces elija el que más gana, que es el de 25 pesos la hora. En el caso que fuese part time y no estás haciendo todo lo que deberías hacer si fuera full time, entonces el banco cogería el mejor de los dos porque él cuenta lo que ganas al mes. De nuevo, solamente te hubiera tomado los dos si hubiese reportado taxes por dos años en los dos trabajos. Entonces, para resumir, si usted tiene dos trabajos W-2, se va a coger el mejor que tiene, el que más paga mensual. No importa que usted tenga un mes o 10 años, lo importante es que al menos tengas dos años de historias de trabajo. Eso es lo que se le llama historias de trabajo. No importa en qué hayas trabajado, tienes dos años de historias de trabajo en Estados Unidos. Bueno, Juan Carlos, ¿y cuánto tengo que ganar entonces para poder calificar por una casa? Bueno, en dependencia del estado donde usted viva, va a cambiar esta respuesta, pero te voy a enseñar una de mis calculadoras para que entiendas un poco más y te sea la más fácil la respuesta que te voy a dar. Acá en YouTube te voy a dejar el link a esta calculadora, pero si no, lo único que tienes que hacer es buscar en Google Home Las Bellas Nevada.com y ahí vas a buscar en la sección de calculadoras y vas a buscar Afortability Calculeros. Ahí vas a ver una calculadora como esa, vas a poner la cantidad que tú ganas la hora y eso te va a decir para cuánto vas a estar pudiendo calificar. Por supuesto que aquí puedes modificar todos estos datos y en dependencia del interés que esté en el mercado, vamos a decir que ahora en este momento está 7.6. En dependencia de esos intereses, va a decir que aproximadamente con un préstamo convencional usted va a poder calificar para unos 300.000, para un FHA para unos 301.000. Aquí puedes poner su deuda, down payment, costo de cierre y eso le va a decir. Fíjense que aquí le va a decir, gana 28 pesos la hora, significa 4.853 dólares al mes, que significa 58.240 dólares al año. Si usted sabe cuánto gana al mes, le puede ir cambiando alternativamente en estos botones. Por ejemplo, aquí en Las Vegas en este momento, por debajo de 300.000, solamente hay 41 casas de familia, pero si cuenta los condominios y los tajados, se va a encontrar que hay 657. Claro, eso sin entrar en detalle, porque si le ponemos tres cuartos, garajes y toda la cosa, posiblemente va a haber la mitad de eso que está habiendo ahí. Contando que los condominios y los tajados, la mayoría de las veces tienen asociación. Ahora vamos a ver el caso de un 1099. Cuando tú eres 1099, quiere decir que usted trabaja por su cuenta. En este caso, el banco obligatoriamente le va a pedir que tenga dos años trabajando en el mismo lugar. Es decir, que si usted es taxista, Uber y trabaja por su cuenta, va a querer que usted esté dos años en Uber. Pero Juan Carlos, ¿qué pasa si también trabajo en Uber y trabajo en Lyft y también hago DoorDash? Muy buena pregunta, porque cuando usted trabaja en varios lugares que tenga que ver como chofer, usted hace una Schedule C, que es donde declara cada uno de sus ingresos y sus gastos en cada uno de esos negocios. Lo más probable es que, a menos que hagas mucho dinero, al menos en uno, posiblemente entonces no vas a poder calificar. Si hace menos de lo requerido para comprar una casa al precio mínimo que está en el mercado, lo que tiene que hacer es buscarse una persona que haga taxes correctamente y decirle que le haga los taxes como driver. Entonces puede sumar todo eso y lo que haga al año entre todo eso, el banco se lo puede tomar. Bueno, Juan Carlos, ¿y qué pasa si tengo dos trabajos de 1099? ¿Qué pasa si limpio piscina por las tardes y hago Uber por la mañana? Bueno, de nuevo, en ese caso vas a querer tener dos años limpiando piscina y dos años haciendo Uber para que te pueda contar. No hay shortcut. Aunque tengas dos negocios que trabajan independientes, el banco quiere ver la habilidad de trabajo en cada trabajo específicamente donde usted trabaja. Y la cuestión es que, por ejemplo, muchas personas hacen Uber, pero hay unas personas que solamente hacen Uber una vez a la semana y otros que lo hacen como trabajo oficial y profesional. Por lo cual, la única manera que tiene un banco de saber cuán bueno eres en el trabajo es si tienes dos años para demostrarle que eres serio y que tus ingresos son suficientes en ese trabajo que tú elegiste para poderte comprar una casa. Porque ellos están buscando la estabilidad que tú seas capaz de poder hacer los pagos de una casa. Bueno, Juan Carlos, ¿qué pasa si tengo un trabajo W2 o un 1099? ¿Cuál de los dos me va a contar para ingresos para comprar una casa? Bueno, de nuevo, eso es depende. Obligatoriamente, si tienes un 1099, tienes que tener los dos años de trabajo. Pero recuerden que para el W2 no es necesario tener los dos años de trabajo, sino que tengas un historial de dos años. Es decir, que cuando tengas un W2 o un 1099, solamente se va a tomar el 1099 si tienes los dos años y se va a tomar el W2 si tienes el historial de los dos años. Y solamente se van a tomar los dos trabajos si tienes dos años en los dos trabajos reportados en los taxes. Mucha gente viene conmigo, oye, no, si yo llevo trabajando los dos años en los dos trabajos, ¿pero lo estás reportando en los taxes? Si no reportas en los taxes, es como si no existiera. Así que no vas a poder comprar. Bueno, Juan Carlos, ¿y qué pasa si yo soy cantinero o en el trabajo me dan bonos, pero es que eso me lo dan cash y no lo reporto? Si no lo reporta, es como si no lo ganara para Layares. El banco va a querer una forma que tú puedas tener el ingreso. Una de las formas que tú puedas hacer es que si, por ejemplo, vamos a decir que trabajas de cantinero, te dan un poco de propina y no la reportas todo. Solamente reportas un poquito lo que te obligan, pero no reporta lo otro. De nuevo, usa mi calculadora, mira a ver si eso es suficiente para comprar más de 300 mil o primero busca la casa que te gusta. Y si realmente estás reportando esos taxes, lo más sabio y legal es que los reportes y a la misma vez te va a ayudar a comprar la casa de su sueño. Recuerde, si están dando bonos, propina, incentivos, cualquier tipo de dinero que no sea estable, los bancos van a querer verlo por dos años reportado. Así que, en esos casos, te aconsejo hacer una cita con tu preparador de impuestos y con el banquero. Nunca reporte los taxes sin que el banco lo vea primero. Lo que puedes hacer es pedirle un estimado al que te hace los taxes y antes que lo envíe a Layares, se lo vas a llevar a un prestamista. Si quieres trabajar con el equipo de Juan Carlos, nosotros te vamos a guiar exactamente a quién tienes que ver primero y cuáles son los pasos que tienes que hacer para comprar una casa. Bueno, si llegaste hasta aquí y no me has dado un like, pues esta es la hora que te toca darle like. O suscribirte al canal si no lo has hecho aún, porque nosotros damos contenido como este muchas veces a la semana y eso te va a activar la campanita para que aprendas más en más poco tiempo. Eso es lo que me ha permitido a mí lograr el sueño americano y espero que tú también lo puedas hacer. ¿Ya le diste el like? Porque ya casi estamos al final del video. Y aquí es donde yo respondo a todos los comentarios que hacen mis clientes en todos mis videos. Así que vamos a responderle sus comentarios. Bueno, aquí tengo un comentario de Marilu Ornelas con este video de Nueva Lady y que permite a los propietarios vender un ADU o como un estudio. Dice, siempre tiene un doble filo. Bueno, no sé exactamente a qué te refieres, Marilu, pero sí, hay que ver los pros y los contras. Eso es, depende de dónde usted viva. Si no has visto ese video de que están permitiendo ahora que hagas un estudio legalmente y lo puedes vender como si fuera una segunda propiedad, vea ese video, se lo recomiendo. Aquí le dejo a Marilu un like y un corazón. Lili Fertu dice, excelente información. Quisiera conectarme por trabajo de edición como el de Adiel. Hola Lili, llama al número que está en pantalla y contacta a nuestro equipo. Y bueno, ahí vemos si tenemos o no capacidad, si no te dejamos ahí en espera para cuando haya una nueva capacidad. Pero gracias por contactarnos, así que te dejo un like y un corazón. Aquí tengo un comentario de Reynaldo. Dice, excelente video. Esto me ayudó a entender mucho mejor cuáles son los requisitos necesarios para tener una buena posibilidad de comprar una casa en los Estados Unidos y tengo un buen down payment ahorrado. Muchas gracias por los consejos. Gracias a ti, Reynaldo. Aquí tengo otra pregunta de Omar Hernández. Dice, oye, una pregunta, Juan Carlos. Digamos que tú compres el carro y quieres rentarlo en Turo. ¿Cómo haces para poner tu carro a esa aplicación y que ya esté listo para rentar? Muy buena pregunta, Omar. Aquí te dejo un like y un corazón. Ahí sí te la voy a deber. Me imagino que tienes que ver un poquito de videos de Turo. Pone solamente Turo, la aplicación, cómo utilizar Turo. Y me imagino que te van a dar muchos videos. Yo todavía no lo he hecho. Es decir, poner mis carros en Turo. Pero lo estoy pensando. Así que mantente por ahí para ver si en un futuro cercano yo empiezo a hacer ese negocio. Aquí tengo un comentario de Sofía. Me da varios corazoncitos. Excelente. Pues muchas gracias. Like un corazón. Y aquí tengo un comentario de Miguel Rojo. Dice, me abrió la mente justo lo que buscaba. Mis gracias. Pues claro que sí. Esto es con respecto al video que hice de cómo yo renté un carro en Turo. Y que es una aplicación con la que usted puede comprar el carro a su sueño. Y ponerlo en esa aplicación para que le haga dinero. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Y si usted está buscando comprar o vender una casa. Es ahí donde yo le puedo ayudar. La consulta completamente gratis y sin compromiso. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.